No sé por qué quería estudiar dos carreras al tiempo, creo que quería demostrarle al chico que yo era una persona que valía la pena. Algo así me sentía en el sueño, ¿saben? Como que, oye, yo valgo la pena, no sé. Me sentía extraña. Yo, ¿qué? Era una sensación súper rara. A mí me parece que Andy es muy guapo. Qué bonita está quedando la casa, es que esta no es la casa.